El presidente Otto Pérez Molina viajó a El Estorizabal, donde recorrió los poblados afectados por las fuertes lluvias registradas desde el miércoles, producto de una onda del este, lo que provocó el desbordamiento del río Semuch, así como el colapso del puente Tunico, que comunica con el casco urbano. El mandatario dialogó con vecinos afectados y les comentó que como primera acción se proveerá de alimentos, frazadas y se harán los trabajos respectivos para la reconstrucción de los puentes dañados. Así que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ya están instruidos los ministerios que tienen que ver con esto, la gobernadora me está esperando ahorita ya en donde quedó instruido el puente, vamos a hablar con ella, ya echaron a andar también la coordinadora de emergencia con la Conred, están todas las instituciones aquí en el departamento de Izabal ya funcionando para ver cómo se les puede asistir de la mejor manera y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que ellos puedan restablecer sus condiciones normales, hay muchas pérdidas, aquí perdieron la casa y perdieron casi todas sus pertenencias prácticamente. Ante dicha emergencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red declaró alerta anaranjada institucional, lo cual incrementará la labor para detectar a más pobladores afectados, informaron las autoridades. Para DCATV informó, Jarvín Yelmo.